Bueno, vamos previando Previando de año nuevo, Kevin va a tirar la vengalita La última Ahí va, la última Bueno, vamos iniciando la previa de año nuevo con Kevin Ahí va José Luis Está grabando con la birra Bueno, algunos Pero bueno Previando de año nuevo Previando de año nuevo Así que bueno, seguimos Ahí va, dale, soltá Bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, gente Kevin, dale Cuidado Cuidado Lito Carajo Está re linda Tapa Derechita Uy, para Dale, pa Por favorito Uy Tapa, pa Pende Tapa Dicolor de flash Dicolor Racket Racket Uy, va Oh, que linda Me encanta la magia Vás a energil Oh, linda Previa, las doce, la última Super Efecto Para José Sale perfecta Super Efecto, otra Vamos, dale Sale Dale, dale A ver Super Efecto Un efecto hermoso Esperando Puta madre Buenísimo Comercial Grey, tres aperturas Tres Y tome Prozo Opa Muy buena Esta estaba buena Esta estaba buena Comercial Grey, dos aperturas Dos aperturas Dos aperturas Dos Raja Raja, boludo Dale, que te pido fuerte Ahí va Muy buena Una apertura Dale Mercurio roja Mercurio roja Ahí va Mercurio roja A ver esta que hace Ahí va A ver que hace Está linda Stopping de Akil Stopping de Akil Stopping de Akil Ahí va Dale, acá Implota Epa Vamos a poner otro Bueno, vamos a poner uno Dale Toma 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 Vamos a poner uno No sé dónde quieren seguir Cuidado Dale Dale Vale Te metí adentro Adiós Interesante Bueno, ese fue Los dos toppins Dos aperturas Tres Dale 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 Tres aperturas Está bien Opa Bien Bien Vamos con un Shogun Dos aperturas Otro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Opa! Dos ¿Esta alrededor? Sí Otra de color de flamosa ¡Vale! ¡Uh! Ahí va ¡Uh! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Estos son los flojitos de mecha traicionera ¿Entendió? No ¡Obunes! ¡Op! ¡Qué normal! Último ¡Dale! ¡Mandale! ¡Mandale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Porfa! ¡Dale! ¡Para que de uno de ellos! Tengo un problema con el comercio de Grey Tengo una apertura ¡Impe! Tengo una bocina que se curva ¡Ven a otro lado! ¡Pará! ¡Uh! ¿No hay problema con el comercio de Grey? Te sonó la música Sí que me dejé la bocina ¿Te he puesto para acá? ¿Te esperen tocar la bocina? ¡Mandale! ¡Dale! ¡Mandale! ¡Dale! 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 Uy, mierda, abrió bien Abre bien Jorge López Comercio de Grey Comercio de Grey, una apertura Vamos, vamos A verlo Opa Una apertura, que lindo Este es el Comercio de Grey de De una apertura Una apertura, dale Dale, graba Vos vas a agredir una apertura, alejate pa Uy, como abre La puta madre, está re bueno Que bien va a tirar Vamos La cajita Uy, que linda Hola, como el carajo Grey, 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 Grey Vení, prende Dale, dale Uy, vamos Vamos, aléjense Esta está copada Mierda Uy, la puta madre Muy buena Muy buena Chiquita del color de Flash Dale, chiquita del color de Flash Chiquita Chiquita Va, está tranqui Estoy tranqui Uy, ahí va Linda Dame, dame Dale, señor Dame Te paso 48 perlas Vamos Torta Dale Dale Copada Buena Vamos buena Grande Miserio Atómico De Flash Vamos buena Grande Está bien A ver Que va a tirar Vamos a ver Vecino Y Miserio Atómico Vecino Vamos Guacho Dale Dale Chiquito Dale Prendemos acá Prendemos acá Miserio Atómico Vamos acá Vamos acá Pa, pa Dale Miserio Atómico Sí, ya fue Miserio Atómico De Flash Vamos Epa Buena Sí Linda, linda 14 de 10 ¡Gracias! ¡Vamos a la mía! ¡Vamos a poner la mía! Vamos con una quimera de sauces ¿Está bien? ¡Corre eso! ¡Quimera de sauces preparando! ¡Vamos! ¡Quimera, dale! ¡Torta! ¡Torta! ¡Que viene el auto! ¡No, no pasa nada! ¡Vamos! ¡Upa! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Uuuh! ¡Qué buena! ¡Uuuh! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Final! ¡Muy buena! 4 pulgas, caña. ¡Ah, mierda! ¡Uh, mierda! Muy linda No sé más uno de polisfector ¡Dale, dale! Anillo de fuego de flash Con torta ¡Dale, anillo de fuego! ¡Dale, pa! ¡Anillo! ¡Dale! ¡Está buena! ¡Ah! ¡Uh, mierda! ¡Está buena! ¡Mierda! ¡Chorado de Júpiter! ¡Dale, chorado! ¡El viento que hay! ¿Tiene con las tumbas? ¡Sí, claro! ¡Terminó! ¡Dale! ¡Chorado de toneloso de Júpiter! ¡Vamos! ¡Este no sé lo que hace! No sé qué hace, ¿eh? ¡A ver! ¡Oh, ahí va! ¡Ah, qué lindo! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Papá, delirio de oro y plata! ¡Dale! ¡Prende! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, va! ¡Oh! ¡Mirá, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Nuestro amigo! sauce dorado de flash tiene tiene, sauce dorado, vamos, vamos, sauce, preciosa uh, ahí va, oh, reliquia, torta, sauce dorado para, torta, va a la primera torta, hay que arrancar torta ahi va, oh, preciosa, torta y converte la calavera oh, vamos, ese y un calavera, dame, bueno ladrillo, calavera verde, efecto amarillo si, donde, de alla, bueno vamos a esperar un cachito y tenemos el calavera que es el ultimo voy a tirar un calavera verde hola vale te fijo vamos vamos, te voy a poner la que el y te vamos si, si, si este un calavera preparando calavera verde efecto amarillo fijo calavera uy dale vamos vamos oh wow carajo voy a poner un super tercer milenio super tercer milenio este esta buenisimo esta buenisimo este ahi esta la mecha dale dale oye esta buen ardo buen ardo o o o o que lindo tuner king blablabla dale le cometimos dale le cometimos dale 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 смотрите dale ¡vale! dale 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 Y la mía Oh mierda ¡Calmate! ¡Colenta teniente! ¡Ven a la mía! ¡Ven a la mía! ¡Ven a la mía! ¡Ahí está! ¡Ven a la mía! ¡Dale! ¡La nuestra! ¡La nuestra! ¡La nuestra! ¡Túnel tiene flash! ¡Túnel! ¡Túnel de flash! ¡Oh! ¡Ven a la mía! ¡Oh! ¡Qué milobo! ¡Azul! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Marca! ¡Flash! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Adelante! ¡YUN! ¡DAN! ¡DAN! ¡OK! ¡No! final que tal que tal que tal le gusto vamos super efecto vamos cañita ahí va perdón de multicolores tortita tortita apagata ah linda muy linda efecto de flash vamos se vienta como el palo que da una vuelta y ahora se vienta oh oh buena volcán de 6 pulgadas de flash no, este tranca 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 no, explota ahí va no, hace de luz puente es para la fiesta de cumpleaños cuidado la bala es muy alta viejo no te quemes no te quemes oh, está bueno que no escuchas feliz cañita caña ahí va ahí chiquita oh, linda caña mercurio de jupiter caña vengan sacan ahora oh oh que buen oh oh vamos a aguantar y deslamos trae la rubia es su última caña dale 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 trae la rubia caña la última caña 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 hay la última caña oooo muy bien tole tole dale dale oh muy cerca dale dale cogemos la mechiza pará caña Brocado verde Cascadas doradas Cascadas doradas Cascadas doradas Flash Dale A ver como es Esa Pero cuando llego a pull es pull Ahí va Ahí va Listo Borcero top ten rojo Dale Dale Ahí va Oh Brocado a rojo Blocado a rojo Ahí va Oh Otro esplendor Dale Otro esplendor Dale Otro Esplendor Ahí va Uh que bueno Se de mi gila y seis No, no, no ¡Vamos! No ¡No, no, no! Y la edad de seis tiros Durán y cada kill No tiene más gas Dale No hace nada esta Eita